Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Lore de Mola ¿Y qué estamos haciendo? Hablando de la superación, el gran paso que estamos dando como peruanos saliendo adelante de este COVID que ya nos tiene hasta recontra acá Y sí, lo estamos logrando, a pesar que quiere dar pelea Hoy día, justamente vamos a ver eso Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy ¡Empezamos! Cerramos el mes de mayo, dijimos con 27.000 pruebas entre rápidas y moleculares Lo que es el mes de junio, primera semana, 28.000 Un poquito más Eso indica que la gente está yendo más a hacerse pruebas Ya es un indicador para estar mirándolo Positividad 7 de cada 100 La positividad anterior fue 5 La anterior fue 4 Estamos hablando del mes de mayo y el mes de abril En concreto, lo que nos dice nuestro promedio Nuestro cuadro de promedios Es que está subiendo la positividad Estamos encontrando más contagiados Ahora, debemos revisar el área de salud Para que confirme alguna sospecha ¿Qué nos dice hospitalizados por primera vez después de muchas semanas? 16 para ser exactos Sube la cantidad promedio ¿Es para preocuparnos? No Deberíamos esperar una semana más Para ver si hay una tendencia Sigue bajando la cantidad de pacientes de cama UCI Ese es bueno La cantidad promedio de la semana De esta semana Es menor Versus la cantidad promedio de la semana pasada Recordemos que acá tenemos los valores promedio De la semana 115 Esta semana Y los valores promedio de la semana 114 Hacemos la comparación Además, la ocupación Las camas específicamente para COVID Están ocupadas a un 18% 82% disponible Nuestro versus empieza a bajar Está amarrado a la cantidad hospitalizados 73% Durante más de 10 semanas estuvimos arriba de 80% Cerramos esta semana en 73% Hay que estar mirando Y nuestros fallecidos Lamentablemente un valor superior al de la semana pasada también Nuevos contagiados 761% Mayor al valor de la semana pasada Y se han hecho mayor cantidad de pruebas Pero de hecho ha subido más la cantidad de nuevos contagiados Proporcional a las pruebas En esas mismas dos semanas En conclusión Tenemos que seguir mirando Para ver si hay una tendencia al alza Que esperemos por supuesto que no haya Nuestro vacunómetro Que es nuestra arma Y lo que debería evitar Cualquier temor 87% de la población Ya recibió su primera dosis Estamos cercanos a los 30 millones de peruanos Convencidos de que La mejor protección Es estar vacunado 27.400.000 82% de la población Ya recibió sus dos dosis Ha subido un puntito porcentual 17.838.053% Ya recibió sus tres dosis Bien protegidos Línea roja Porque esto es clave Recontra bien protegidos Y rumbo a la cuarta dosis Acá está Que ya rompimos al fin La valla Un millón Finalmente Un millón de peruanos 31.003% De la población Que ya tiene su cuarta dosis Y que dicen nuestros niños De 5 a 11 años Los porcentajes se mantienen Aún no se incrementan No son menores Ojo a Grandes porcentajes En conclusión Empieza un poquito Tibia Esta semana Hay que mirar Estén atentos al video El día jueves Muchísimas gracias por estar aquí Mi nombre es Marco Lorenz Hola Y hasta el jueves Chau Adiós Chau Gracias.